por una serie de peripecias llegó a la CIA don Manuel Estrada Cabrera don Manuel Estrada Cabrera participó en sus primeras elecciones y las ganó participó en las segundas elecciones y las volvió a ganar pero en cada periodo iba restringiendo las libertades entonces llegó a las terceras elecciones y no había más candidatos, solo Manuel entonces la cosa era entre los que decían que sí y los que decían que no fue muy curioso porque en la tercera elección que me parece que fue en 1800 en 1911 la tercera elección de Estrada Cabrera ganó con la abrumadora cantidad de 500 mil votos cuando en Guatemala solo había dos millones de personas se puede abrumadora